América vs Toluca, ¿cómo y dónde ver la jornada 15 del clausura 2024? América vs Toluca juegan la jornada 15 del torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX. Y aquí te decimos horario canal de transmisión, ¿cómo y dónde ver este partido? Un duelo en las alturas, estos dos equipos son primer y segundo lugar de la tabla general, con lo que se están disputando el liderato y lo que puede conllevar pensando en la liguilla y recibir los partidos de local. Sin duda alguna, estos equipos ya están colocados como candidatos naturales. Este duelo se disputa el sábado 13 de abril como parte de la jornada 15 del torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX. ¿A qué hora juega América vs Toluca? América vs Toluca de la jornada 15 del torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX se disputa en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Un duelo que tiene cita en la cancha del Estadio Azteca Casa de las Águilas para sus partidos como local. ¿Qué canal de TV pasa América vs Toluca? Este duelo entre las águilas y los diablos podrá verse a través de televisión abierta en Televisa Deportes a través de Canal 5, en tanto que por televisión de paga estará disponible en la señal de tu DN. Finalmente, por la vía streaming se puede seguir el partido por VIX Premium, plataforma que tiene la mayoría de los partidos en la Liga MX. ¿Cómo llegan los equipos? Toluca. Los diablos tienen 29 puntos y gracias a su diferencia de goles son el líder general de la competencia. Luego del tropiezo en la CONCACAF se han puesto a hacer la tarea en la Liga MX. Los dirigidos por Renato Paiva se están destacando como uno de los principales candidatos para hacerse con el título del fútbol mexicano. Son la mejor ofensiva del certamen con un total de 32 goles anotados hasta el momento. América. Tienen 29 puntos, son segundo lugar de la tabla general y pelean el liderato con los diablos. Un equipo de André Yardín que está buscando con fuerza el bicampeonato dentro de la competencia y también están en semifinales de la CONCACAF Champions 2024 para buscar el doblete. Por otro lado, con 7 goles encajados son la mejor defensiva del torneo. Un equipo que parece bastante sólido.